Veamos. ¿Tienen algo? No creo en eso. De 16 a 19 estuve de novio. Bueno. Le mentía bastante, estaba enamorado, qué sé yo. Me autoconvencí de que estaba enamorado, como todos los enamoramientos del planeta. Yo no me autoconvencí, estoy enamorada, soy. Yo estaba, estuve re enamorada también. ¿Ves? Re enamorada. Bueno. Y di todo. Después, poné, ¿y cómo te vieron todo, no? No, 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 no. Miren la vericinía. Te vieron todo. Cuando nos casemos gordos. Yo te doy la última. Bueno, sí. ¡Tran! ¡Lo vemos! Es chamuyo, el enamoramiento es pasajero. Ya, te va a grabar una y te va... ¡No! Hasta que te agarre una y te vuelva el loco. Eso, 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 lo escucho. No puedo salir, no puedo salir, boludo. ¡Racame la basura, mi amor! Mi novia me dice que me queda muy con ella y bueno, le vas a ir. Estos son los primeros sometidos después. Entró un tiempo, para que agarres alguna. Primero salido. Síganlo diciendo, por ahí se cumple. Primero salido, no hay hermano de ella. Sigan, sigan. Por ahí se cumple. Por ahí sí. Una nunca sabe. Yo tengo una persona que la amo incondicionalmente y ella está enamorada de mí. Yo la amo, ¿entendés? Punto. No estoy enamorada de ella. La amo, ¿entendés? Pero no estoy enamorada de ella. O sea, vos me decís, da la vida por ella, sí. Te casarías ni en pedo. Te pondría novio, pero jamás. Jamás, porque... El punto es que el amor es incondicional, ¿entendés? El amor no es, yo te amo, pero si me cagaste dejo a más. Yo te amo, no importa lo que pase. Esto es amor.